Y hablando de procesos, uno de los más interesantes dentro del nivel social que adelanta la empresa Proactiva tiene que ver con la fundamentación y el apoyo a los escolares de escasos recursos en la ciudad de Cúcuta. Karina, frente a este tema, ¿cuál es la campaña que adelanta y cuál es el beneficio dentro de la misma que está implementando Proactiva entre los niños escolares más pobres de la ciudad? 3.500 niños de los grados preescolar a quinto de primaria que con los kits escolares que han recibido tienen una herramienta más para perfeccionar sus estudios. Hay que ser las instituciones que beneficiarán el programa de atención escolar de Proactiva con la entrega de kits escolares dentro de las políticas de desarrollo social destinadas por la empresa de aseo para la comunidad estudiantil de Cúcuta. Todo esto con el objetivo de contribuir a la educación, pues porque sabemos que en los niños está donde nosotros podemos empezar a trabajar en ellos la parte de concientización del medio ambiente. ¿Cómo estamos llegando? Estamos llegando con una obra de títeres llamada Don Chucho y sus amigos en el cual promovemos la cultura a la no basura y pues vamos llegando a todos los establecimientos con esta obra de títeres y pues entregando todos los cuadernos. Los niños, los padres y las directivas de los centros docentes han recibido con beneficio dentro del esquino y los brindadores por Proactiva. ¡Listo! Daron unos cuadernos y son para practicar la escritura y aprender más cosas en la escuela y nos trajeron unos hermosos títeres. Bueno, darle los sinceros agradecimientos a la productiva por esta labor que está haciendo por la institución y también por el aseo de la institución, de las calles de la ciudad de Cúcuta. Sirven mucho porque estamos en una zona que es marginada y los niños reciben con mucho cariño, con mucha alegría, con sentimiento de gratitud este regalo que está haciendo la empresa de Proactiva. Proactiva a lo largo de este año mantendrá diversas campañas de socialización sobre la importancia de mantener el aseo. Una de ellas está dirigida a los adultos. A través de los horarios de recolección, la presentación de los residuos, cuáles son sus deberes como usuarios, sus derechos como usuarios, pero pues obviamente trabajamos todas las edades llegando a los barrios y trabajando de la mano con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal. Ahorita, antes de empezar con la campaña de entrega de cuadernos, tenemos todavía un proyecto que se llama Alrededor del Mundo 2009, un concurso a nivel internacional para niños de 8 a 11 años. Es un concurso de dibujo donde los niños van a plasmar cuáles son los peligros del planeta y cómo evitar esos peligros. El niño ganador de la ciudad de Cúcuta se va para Bogotá a concursar a nivel nacional y el niño a nivel nacional, el premio es irse para la isla de Ecuador, para Ecuador en la isla Galápagos. Proactiva a trabajar en la consolidación de esquemas que permitan a la ciudad de Cúcuta y hacer más partícipe en el cuidado de cada uno de los escenarios donde se desarrollan en su día de vivir. Una parte esencial para este fin lo están aplicando con los niños. Proactiva desarrollará esta campaña en lo que resta del mes, dentro de 20 instituciones de educación pública de la ciudad. Carina, gracias por este informe excelente. Esta acción que está adelantando Proactiva a nivel social y ojalá más empresas en la ciudad tomen como ejemplo esta iniciativa de ayuda a la escolaridad en nuestra capital. Vamos a un corte comercial y ya retorno a Freddy Fernando Parada con toda la actividad política, sus confidenciales y sus invitados especiales aquí en Magazine en la Mira.